Bueno, participamos en un acuerdo de países productores de petróleo, los que están en la OPEP y en la no OPEP, y México va a contribuir a estabilizar los precios y esto se produjo por una falta de acuerdo sobre reducción en la producción petrolera. No hubo acuerdo, básicamente, entre Rusia y Arabia Saudita. Cuando se llevó a cabo una conferencia con la presencia de los jefes de Estado del Grupo G20, yo hablé de ese tema, de que había que actuar con responsabilidad porque a partir de ese desacuerdo se cayeron las bolsas y se depreciaron las monedas y se agravó la crisis económica y financiera. Entonces, ayer, toda la tarde, todo el día, sobre todo por la tarde, fue la negociación y llegaron a un acuerdo de reducir la producción mundial de petróleo en 10 millones de barriles diarios para evitar que se siguiera cayendo el precio. Entonces, nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción y al final logramos aumentar la producción. Si no hubiésemos hecho nada, se nos hubiese caído la producción, si continuaba la tendencia, a un millón 500 mil barriles. Entonces, detuvimos la caída y empezamos a aumentar poco a poco la producción. Eso se argumentó ayer, de que para nosotros era muy difícil hacer una reducción en la producción. Nos podían una disminución del orden del 23% de la producción, comunicó con nosotros el presidente Trump, y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a agregar, 250 mil, dice el presidente Trump, por México. Esto lo notificamos ya tarde, de inmediato, ya es formal, es decir, ya cumplimos. Se espera que con esto aumente el precio del petróleo crudo.